Galilea Montijo le entró a la competencia en Instagram, y subió foto en diminuto atuendo de color negro. Andrea Legarreta y Janet García también posaron con prendas color negro. La conductora subió la foto a modo de recuerdo con las palabras hace unos ayeres almohadilla ¿Qué te pasa a Galilea? La foto es de una sesión del 2008 para apóstrofe h. Galilea tenía 35 años cuando le hizo la sesión una revista para caballeros. Lleva 42 mil liques. La belleza de Montijo con el paso de los años los famosos del medio de la farándula comparten los días jueves una imagen de recuerdo. Como relata la verdad, la belleza de Galilea ha pasado por diferentes procesos pues al parecer se hizo arreglos en rostro y dientes, labios y hay quienes especulan que se hizo operaciones en busto y glúteos. Alcalde de Guanajuato quiere a turistas adinerados, y lo destrozan en redes mira algunas fotos de la transformación del look de Galilea con el paso de los años. Hace días su compañera de hoy subió una foto con bikini negro, y sus piernas, a sus 47 años, arrancaron suspiros de miles de internautas. Gracias por ver el video.